Jesús, te veo, qué bueno, qué bueno verte, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Me escuchan correctamente? ¿Todo está perfecto? Perfecto. Listo, muy bueno, buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran ustedes allá en Ecuador? Un saludo grande. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos que estás en en medio del conflicto, ¿En qué parte estás? Cuéntanos este Jesús. Yo me encuentro en este momento en la región de Zaporoje, en la provincia de Zaporoje, la cual está situada, es vecina, fronteriza, con las con las provincias que están en conflicto, los separatistas que se consideran en este momento. En este momento nosotros nos encontramos bien, estamos sanos, tenemos los lugares a los cuales tenemos que resguardarnos, en tal caso que haya algún ataque de misiles o entrada rusa a la ciudad. ¿Dónde son estos lugares? ¿Cómo cómo está organizado eso, Jesús? Por ejemplo, no sé, está cerca de tu casa, son búnkers, ¿Cómo está eso? Muchos chicos de la universidad de médica están en la universidad, es un recinto cerrado, el cual ellos pueden entrar y salir. ¿Cuándo se activa el mecanismo antibombas? Es decir, las sirenas, hay dos tipos de sirena, la sirena que dura cuarenta segundos, la cual es sirena de aviso, de toque de queda, o entre el día de simulacro, es decir, desguardarse, tomar calma, estar en casa, y estar pendientes de noticias por radio y televisión. Jesús, ya ha habido presencia de perdón, disculpa, ya ha habido presencia del estado ecuatoriano sin ningún matiz, ninguna cosa. ¿Ya has sentido de pronto el apoyo de algún estamento ecuatoriano hacia ustedes, hacia tú directamente? Sí, te comento, ¿verdad? Yo te voy a contar mi caso, yo hace más de nueve meses estoy sin pasaporte, estoy con un pasaporte caducado, que por temas de la pandemia yo no podía salir del país, por problemas económicos, familiares. El estado el día de ayer, a las personas, las cuales tenemos el pasaporte caducado, ya nos envió salvos conductos para poder entrar a países como Polonia, Eslovenia, y tengo entendido que algunos chicos que ya salieron desde hace días de su ciudad, digamos, Kiev, Lubov, y ciudades cercanas a Europa, ya pasaron la frontera a Polonia y ya pudieron ingresar. Ahora, lo que solo solicitamos es que ya en Polonia, ¿cuál es el siguiente paso? Claro. Esperar a las niñas humanitarias, o que nos, o comprar boletos a Ecuador, lo cual creo que lo más favorable es vuelos humanitarios, o que podamos pagar dentro de un año o seis meses, para dar un poco de respiro económico a las familias, porque está peligrosa la situación. En Kiev ya se sabe que están llegando tropas rusas a ciudades, a regiones de Kiev, por ejemplo, Bolón, que es una región en Kiev, pero ya muchos ecuatorianos ya están saliendo de Kiev, lo cual es bueno. Ahora la situación es en Polonia, luego, ¿qué se hace? En cambio, en mi ciudad, en Zaporoche, no podemos salir, primero porque estamos alrededor de quince a veinte horas hasta la frontera, y además estamos en lo que le queda. Salir es una opción privada, que puedes hacerlo, obviamente, pero bajo tus propios riesgos. Lo que la mayoría de ecuatorianos aquí en Zaporoche queremos es que ya se abra la ruta humanitaria, una ruta segura, para podernos ir a la frontera, y poder salir a Ecuador, y estaría todo correcto. Pero de parte del Estado, soy sincero, y en mi caso, que yo he sufrido muchas cosas, porque esto del pasaporte ha pasado hace meses, he sentido el apoyo del gobierno. En este caso, nos han ayudado, están dando información concreta, solo esperemos que después de llegar a Polonia pase algo, y que ya cuando hagan las rutas humanitarias, nos ayuden con el transporte para dirigirnos de urgencia, y ya, solo es lo último que esperamos. Qué bueno, Jesús, de verdad, nos alegra muchísimo que el Estado se haya acercado a ti, ojalá lo haga con los demás compatriotas, porque, bueno, hemos visto en muchos medios de comunicación, ahora mismo en Telesur, estudiantes, ciudadanos ecuatorianos que no han podido acceder a este beneficio, ojalá que sí, y me alegro muchísimo por ti. Cuéntame, ¿cómo está el tema de la comida, del abastecimiento de los servicios básicos, agua, alimentación, están cerca, de todos modos, de luego del conflicto, ¿no? Sí, hasta el momento en mi ciudad no se ha cortado la luz, ni el agua, ni el gas, se ha podido cocinar con tranquilidad, se ha podido cumplir necesidades básicas. En los centros comerciales, el día de ayer en la noche, sí, estaba todo vacío, pero hoy en la mañana, ya de lo que fui, me acerqué yo a un centro comercial y un supermercado, estaba otra vez todo lleno, todo está lleno de agua, lleno de comida, la gente está comprando lo necesario, se está resguardando en los bunkers. ¿Cómo harías el traslado, en el caso, a zonas de frontera, en el caso de que ya se abra ese corredor humanitario que estás a 18, 20 horas, si no recuerdo mal? ¿Cómo harías el traslado ahí? ¿En qué vehículo? ¿Cómo? Claro, se abre la ruta humanitaria y tenemos que contratar buses. En eso el estado ecuatoriano se supone que nos puede ayudar contratando los buses para alrededor de 150 personas que estamos en Zaporoche y nos dirigiremos a la frontera. Hay gente o chicos que quieren irse privados, obviamente lo pueden hacer, nadie les dice que no lo hagan, pero por seguridad, yo personalmente recomiendo quedarnos hasta que ya haya la ruta humanitaria. Escoger buses y que nos lleven directamente a la frontera. ¿Tú ahí donde vives, estás cerca, digo, estás con más gente, con más estudiantes ecuatorianos? En este momento yo vivo en un departamento aparte, ya que en la universidad no hay mucho espacio. La universidad lo que nos dio la opción es que los chicos pueden ir, los chicos que vienen del departamento pueden ingresar a la universidad, pero sin mascota, lo cual es para muchos algo imposible, porque en mi caso yo tengo una mascota y no lo puedo dejar abandonada, yo no tendría el corazón, ha sido mi compañera de vida estos seis años que estaba aquí. Qué chévere. Pero en Bunkers, alrededor de la ciudad, sí dejan entrar a la gente con animales. ¿Qué carrera estás siguiendo ya? ¿Desde cuándo estás en Zaporoche? Llevo seis años, vine el 24 de enero del 2016, justo en tres meses ya daba mi examen final para ayudarme de médico. Qué bien. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a ese examen? Porque ya no te falta nada, ¿no? O apenas tengas chance, vienes. No te has dicho nada. Este es otro problema que no vemos a futuro. Irnos a Ecuador, muchos estudiantes nos queremos ir a Ecuador, ¿y luego qué pasará? Las universidades no nos dicen nada, pero eso es obvio, no es culpa del gobierno de Ecuador, eso es culpa de las universidades que no tienen un plan de contingencia para estas cosas. La universidad lo único que nos dijo por por Messenger fue stay safe, quédense a salvo, nada más. No nos dicen si podemos salir, no nos dicen si quedamos en línea, eso sería un inconveniente grande. ¿Cuáles son las carreras más comunes de estudiantes ahí en tu localidad y donde estén? Depende de la ciudad, depende de la ciudad mucho. En la ciudad de Zaporoja, la mayoría venimos a estudiar medicina en la Universidad Estatal de Zaporoja. Ahí en Kiev hay gente que sigue ingenierías, medicina también, y muchas más carreras. En general hay gente que sigue para ser piloto, hay gente que sigue chef, que sigue gente idioma, manager, muchas carreras, no es solamente una, son demasiadas carreras que hay alrededor, que venimos a estudiar acá. Jesús, ayer la asociación de padres de familia que está acá en Imbabura, ¿no? Mucha gente de Imbabura que está por allá. Decía, el tema de los cajeros es ahora un problema, no pueden sacar dinero. ¿Ya se ha regularizado eso? No, yo también pasé por unos cajeros y muchos de ellos están sin dinero o simplemente están apagados. Y aún no tenemos algún noticia, si es que está, se puede hacer transferencias bancarias por Western Union o MoneyGram, que son las que la mayoría de nosotros utilizamos para que nuestros padres nos manden dinero. Lo que sí es, es que en centros comerciales como supermercados, puedes pagar con tarjeta nacional o internacional sin ningún problema. Perfecto. ¿Cuál es tu valoración del rol del presidente Zelensky? Zelensky, vamos desde atrás. Zelensky antes era una persona que estaba mucho en telecomunicaciones, era un actor, pero también se dice que estudió una carrera en leyes. Él es una persona que ahorita está triste, ve a su país morir, ve cómo lo dejaron solo gobiernos occidentales. Él ahorita está en Kiev, él no se va a mover en ningún lado, según sus redes sociales, y va a esperar y va a luchar hasta el último minuto que esté con vida él. Muchísimas gracias entonces a Jesús Botina por la llamada, por la atención aquí a Radio La Calle y estamos contigo y de vez en cuando, si pensamos en los ecuatorianos que están ahí y ahora que te conocemos, vimos tu rostro, pues te vamos a tener presente y que haya fuerza y eres un compatriota más, no te sientas solo. No, muchas gracias a todos los compatriotas que estamos ahorita en Ucrania, que algunos lo pueden ver, tengamos calmados, ahorita abundar redes sociales con noticias faltas pueden ser contraproducentes para familiares. Hay casos de chicos que sus madres tuvieron ataques de pánico por noticias falsas, que ellos mismos comparten. Debemos ser mucho más cuidadosos con información que damos, saber que son de fuentes oficiales o son cosas que sí están pasando. Qué bien, Jesús, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor, cuéntanos, estamos pendientes, tenemos el canal abierto ahí contigo y ante cualquier cosa, por favor, comunícate con nosotros y nosotros también te deseamos lo mejor. Cuídate mucho si tienes que moverte y transmítele esa tranquilidad a nuestros compatriotas. Mira, Berenice Allíbe, que también estuvo estudiando hace tiempo allá en Hungría, nos dice que también a Hungría también pueden ingresar, según informó el canciller Juan Carlos Solquín. Y también por internet, por las redes sociales que nosotros manejamos, ya tenemos los números de contactos y al ecuatoriano que ya está en Polonia, ya tenemos el número de contacto y cuáles son las entradas, tanto para automóviles como para gente caminando, para que ingrese a Polonia. Muchas gracias. Gracias Jesús, cuídate mucho. Un abrazo. Ocho de la mañana y veintiséis minutos.